Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Barranco y soy técnico en emergencias sanitarias. Vamos a aplicar la obstrucción de la vía aérea, el porqué, qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de actuar. El tiempo es vital, daos cuenta que cuando tenemos una obstrucción total de la vía aérea y no nos llega oxígeno al cerebro, contra más tiempo pasa, más daño cerebral tenemos. Fijaos en nuestro power, en el cual de 0 a 4 minutos daño cerebral probable, puede ser que podemos tener un poquito de suerte y que no, pero ya puede ser probable. Entre 4 y 6 minutos en el cual no llega oxígeno al cerebro, tiene ya un daño cerebral posible. Entre 6 y 10 minutos el daño cerebral es probable y más de 10 minutos tenemos una muerte cerebral. Así que tenemos que ser rápidos a la hora de actuar sobre una construcción de vía aérea. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los sistemas que tenemos para activar un servicio de emergencia? Ante todo, y lo más importante, llamar al 112, importante, dónde estamos, la calle, en qué parte, si estamos en una zona del campo, la situación con la carretera más cercana. Si tenemos a alguien, mandarlo para que esté pendiente de la ambulancia y tardemos el menor tiempo posible. El atragantamiento hay dos conceptos, concepto de obstrucción total y obstrucción parcial, completo o incompleto. El incompleto es una obstrucción en el cual está obstruida pero entra un poquito de aire. Y la obstrucción completa es que está totalmente obstruida, no entra aire. Vamos a enseñaros cómo debéis actuar sobre una obstrucción parcial o incompleta. ¿Qué quiere decirse? Que hay una obstrucción en las vías respiratorias altas pero entra un poquito de aire. ¿Qué va a ser el signo más significativo? Será que el paciente está intentando respirar y se oye una pequeña asimilancia. ¿Lo oímos? ¿Veis? Está intentando respirar. Si estamos con la mascarilla, aquí sí que tenemos que tener nuestra protección pero quitársela a ella. ¿Vale? ¿Y qué lo vamos a hacer? Una vez que le intentamos quitar la mascarilla, sobre todo, no dar agua. Lo que tenemos que hacer es animar la quetzosa para que intente tirar el alimento y llamar rápidamente al 112 o al servicio que tengamos en nuestra zona. Dependerá si es el 112, el 061, dependerá en la zona en la que estamos. Ahora vamos a hablar sobre la obstrucción incompleta parcial de los lactantes. Lo que vamos a hacer es, uno, darle cinco golpes interescapulares y luego le bordearemos, nos lo pondremos en nuestro antebrazo y le daremos cinco golpecitos en la parte del externón. Que lo veremos en otro video, pero para que veáis el powerpoint es lo que haremos. Ahora vamos a hablar de la obstrucción completa. Quiere decirse que comiendo se nos ha quedado un trozo de alimento, un chicle, un polvorón, una uva, jamón. Se nos ha quedado en la vía respiratoria salta y están obstruyendo totalmente. O esa obstrucción parcial se ha movido ese alimento, objeto y ha taponado totalmente la entrada de aire. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer dos movimientos. El primero sería cinco golpes y cero escapulares. Bajaríamos al paciente con el torso de la mano, golpearíamos a mitad de la espalda hacia adelante. Cinco golpes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si vemos que no funciona, haríamos la maniobra de Heinrich. Cerramos el puño con el dedo gordo, esta protuberancia del dedo gordo. La mano agarra a la otra mano y lo que vamos a hacer es que entre dentro del abdomen hacia arriba. El dedo gordo lo cojo con la otra mano y lo que va a hacer es hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Cinco veces. Cinco veces y cinco veces. Cinco golpes de trabajo colores, cinco veces la maniobra de Heinrich. ¿Hasta qué? Hasta que tire en el objeto, ¿vale? Pueda salir el objeto, ¿vale? O hasta que llegue la ambulancia. Puede llegar el caso en el cual, hemos dicho del tiempo, llega un momento que el cerebro no tiene oxígeno y se desvanecerá, caerá inconsciente. Y entonces ahí tenemos que empezar a hacer la reanimación cardiopulmonar, que esto lo veremos en otro vídeo. Bien, tenemos varias opciones también para hacer la maniobra de Heinrich. 1. Si yo tuviera que hacerle la maniobra de Heinrich a una persona en el cual es más voluminosa que ella, y yo no podría hacerla porque mis brazos no pueden rodear y cerrar, lo que haré es intentar ayudarme con una silla. Yo llegaría con la silla y con el respaldo le diría a ella que se pusiera encima del respaldo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Presión. Cuando yo le diga, haré 1, 2, 3, 4, ¿vale? Así sería el hacer la maniobra de Heinrich con una persona que es más grande que nosotras, ¿vale? Otra parte, si yo estuviera solo en casa y no me estoy ahogando, ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo viajar por teléfono, ¿vale? La sensación de muerte que me estoy ahogando es inminente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar yo el respaldo de una silla y dejarme caer. ¿Si lo oís? Si lo oís, se está haciendo una presión positiva para intentar echar el alimento, ¿vale? Esto es una de varias opciones que tenemos que tener en cuenta. Cuidado con mujeres embarazadas, ¿vale? Cuidado porque si están embarazadas, tenemos que intentarnos irnos o arriba de la parrilla costal o tendríamos que irnos contra una pared, manos cerradas, entrelazo las manos y media al centro del esternón. Así cinco veces. ¿Por qué? Porque el embarazo me está impidiendo el poder hacer la maniobra de Heinrich. Muy bien. También hay otra maniobra que lleva hace un par de años que ha salido. Se llama el laipa, es el desostructor de vía aérea. Esto es una persona de Estados Unidos llamada Arthur Lee, en el cual una amiguita de la hija muere por una obstrucción de vía aérea. El hombre empezó a estudiar y a mirar de qué manera podría evitar que otra niña o otra persona se ahogara. Estamos hablando que en España muere más gente de obstrucción de vía aérea que de accidentes de tráfico. ¿Qué pasó? Que diseñó el laipa. El laipa es un aparato en el cual viene una caja, en el cual vienen tres mascarillas. Una de niño, una de adulto y otra de tamaño medio. Esto con el desostructor viene totalmente hermético y cerrado, preparado para en el caso de que si hay una obstrucción de vía aérea en un domicilio o en ambulancias o residencias, colegios, esté preparado para trabajar. Ahora os voy a enseñar el funcionamiento. Vamos a enseñaros el funcionamiento del laipa. Lo importante que tenemos que saber es que antes de iniciar el laipa tenemos que hacer las cinco compresiones interescapulares y la maniobra de Henrich. Si vemos que no funciona con las maniobras, usaremos el laipa. ¿Cómo funciona? Dependerá del tamaño de la persona. Cogeremos una mascarilla u otra y muy fácil, tiene un agujero y el acople. Acoplamos y cerramos un poquito. Ya lo tenemos preparado. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es el sillado. La parte de la punta va a la nariz. Así, sellamos en C, en C, dedos a la mascarilla y los tres dedos a la mandíbula. Hay que hacer un buen sellado, sobre todo cuidado con personas que tienen barba, ¿vale? Porque no hace un buen sellado y se puede escapar el aire. Lo que hace es una presión y lo que está haciendo es hacer un vacío. Lo que vamos a hacer ahora es tirar, presionar hacia abajo y tirar hacia arriba. Y aquí está la obstrucción de vía aérea. Vamos a repetirlo otra vez. Acordaos, hacemos un buen sellado en C, presionamos hacia abajo y tiramos. Bueno, espero que os haya gustado el taller de obstrucción de vía aérea. El próximo será reanimación cardiopulmonar. Así que, por favor, seguid en mi canal y nos vemos. Adiós, decir adiós, hasta luego, hasta luego.